Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes, feliz tarde. Hacemos el presente de avance en directo y es que hasta ahora nos trasladamos hasta la sede del Poder Legislativo donde se realiza la sesión especial de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a escuchar al Constituyente Julio Escalón, a quien está en su intervención. Bueno, aquí no es que estamos unos que somos una maravilla y otros que no. No, eso no es verdad. En este barco estamos juntos y en este barco tenemos que remar juntos. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Ahora, el remar juntos implica decirnos frente a frente lo que tengamos que decirnos. Lo que no podemos hacer es corrillo, descalificar a la gente por ahí, no, aquí cara a cara, con franqueza, con lealtad. Entonces, yo quiero decir que mejoramos este año con la presentación de los informes. Pero decir que la Comisión de Economía puede discutir en detalle esto no es verdad. Es un paso de avance que esperamos que se va a profundizar. Pero todavía no hemos llegado al punto en el cual discutamos detalladamente todos los problemas. Entonces, yo insisto en la propuesta de revitalización de esta Asamblea y hago una propuesta y si hace falta la podemos presentar por escrito luego. Hoy es simplemente una propuesta. Y es que esta Asamblea Nacional Constituyente se declare en emergencia. Además, creo que eso nos lo está pidiendo el propio presidente Maduro. Es decir, no solamente que estamos en una guerra que es absolutamente cierto, sino que estamos en el trance de una intervención subgéneri, difusa, pero muy concreta. Una intervención que pretende destruir este proceso. Decreto Constituyente que apruebe el presupuesto anual. Es que se discute a esta hora de la Asamblea Nacional Constituyente. Vean entonces ustedes al constituyente Julio Escalona, quien daba su intervención. Nosotros de igual forma vamos más adelante a establecer nuevos contactos para que usted esté informado de lo que sucede desde la Asamblea Nacional Constituyente. Por lo pronto vamos a despedir el presente avance en directo. La invitación es para que usted continúe con la mejor programación que les trae Venezuela Nade Televisión. Gracias por seguirnos. Gracias por ver el video.